Gracias, Ikandar, por venir. Seguimos con el tema de la violencia. Escuchaste hace rato que estábamos con el abogado. Así es. Tu opinión sobre la violencia, hablemos en chavos primero, que lo ven ustedes en la universidad, ¿no? Pero ya en la universidad no se pelean, como se peleaban en secundaria ni mucho menos. ¿Qué es lo que sucede, Ana, o tú, Ikandar? ¿Por qué en secundaria siguen? ¿Ya crecieron? Bueno, más bien lo que hemos encontrado es que cambian las caras de la violencia. Lo primero que tenemos que definir es que si hablamos de violencia estamos hablando de algo muy extenso, muy complejo, y que no es únicamente como nos imaginamos alguien que agrede directamente al otro. Entonces, lo que sí vemos, lo que sí sucede es como una transición como de la forma de expresar ya sea el enojo, la agresión, etc. Por ejemplo, nosotros tenemos que dividir entre la agresión instrumental y la reactiva. O sea, cuando la agresión reactiva es que alguien reacciona. En el caso que hablaban de Walmart, por ejemplo, eso es algo reactivo. Pero también hay otro estilo que es instrumental, que es cuando las personas ya son como más frías, más calculadoras, o sea, saben lo que están haciendo, saben que le están causando un mal al otro. Hay premeditación, alevosía y ventaja. Así que sí. Ahora, mi diferencia es, ¿por qué en secundaria siguen en la universidad ya no? ¿Crecieron o crecimos? Sí hay una influencia respecto al crecimiento, a lo que llamamos maduración, pero tiene otros matices la violencia, y hay otros factores que también la influyen y la provocan y la moderan, pero sí hay todavía violencia desde otra perspectiva. Y un punto muy importante sería la conciencia de las consecuencias. O sea, alguien, el adolescente, de alguna manera, el momento le va a ganar, el arranque le va a ganar y va a insultar o hasta va a pegar, etc. Alguien ya, digamos, universidad, etc., puede tener la misma emoción, el mismo impulso, pero ya va a estar más consciente de lo que implican sus acciones. Entonces, por eso, si aún así lo quiere canalizar, va a buscar otras medidas, pero que no sea tan evidente o que no recaiga sobre mí. Entonces, por eso tenemos conductas más sutiles. Bueno, lo que nos ha orillado a esta plática, pues este asunto que sucedió, en donde dos estudiantes se quedan de ver en un punto, un sábado, fuera de la escuela, etc., eso sabían perfectamente que si reaccionaban, iban a tener una consecuencia. Claro, lo planearon. Esto fue premeditado totalmente. Pero ahí está como la consecuencia, digamos... De las redes. No, pero luego está la sanción social de no hacerlo. Imagínense la presión para estos chavos cuando ya todos sabían, se anunció, los mismos, o sea, como compañeros estaban, sí, tú ve, etc., etc. Y si no vas a esto, te van a decir qué eres. Exactamente, entonces, de repente decir, voy a tener que enfrentar un castigo, vamos a decir como, de mis papás, de la escuela, etc., pero voy a quedar bien ante mis compañeros, pues eso pesa más en la adolescencia, que él voy a hacer lo correcto, aunque los demás no estén de acuerdo conmigo. Voy a hacer lo correcto. Es la línea frágil entre hacer lo correcto y no. Sí, sí, claro, es una clave. Y creo que está ocurriendo mucho que tal vez estos niveles de violencia ahora son mucho más conocidos, porque inmediatamente están en las redes, ¿no? Y hasta el planearlo están las redes. Las chavas peleándose aquí, dejan las escuelas del Cancún. Aunque, también algo que sabemos muy importante en estos temas de violencia es que se necesita alguien con iniciativa o alguien que dé ese paso, porque sabemos, hay muchas personas como en el área gris o intermedia. Este caso que pasó con los chavos, estoy seguro que había varios que decían, no quiero que suceda, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Entonces, de repente sí está el riesgo de decir, bueno, si yo interfiero con esto que está divirtiendo a los demás, puedo quedar mal yo, pero también hay ocasiones que se necesita ese tipo de personas con esa valentía, dar ese primer paso para que los demás que ya están como pensándolo, pero sin actuar, lo puedan llevar a cabo. Pero qué importante lo que acabas de decir, se necesita gente con valentía para tomar la decisión de no pelearse. Pero yo creo que este caso particularmente le ha dejado una gran enseñanza a muchas personas, no solamente a quienes participan en la riña, que creo que gracias... Los padres lo han manejado increíblemente. Lo han manejado muy bien, le ha ayudado a tener una gran madurez a los dos involucrados, pero creo que también a sus amigos, o sea, digo, fue todo un caso. Yo creo que hay una gran enseñanza, me parece que han dado un paso grande, digo, a veces aprender duele o crecer duele, mejor dicho, pero creo que han crecido, en este caso el grupo de involucrados creció por lo que sucedió. Y yo creo que no solo ellos, sino también todos los chicos que están alrededor viendo qué ocurrió y cómo se manejó las cosas, pueden también verse beneficiados, ¿no? Sí, yo creo que todo ha sido una lección para todos. Incluso nosotros tomamos el tema de la violencia para compartirlo con todos ustedes, porque a lo mejor de una manera o de otra lo han vivido cerca. Bueno, en casa, digo, la violencia intrafamiliar es un caso social verdaderamente terrible. Eso era el tema de los estudiantes, pero si seguimos con la violencia, caso importante es ese. Sí, en casa la violencia es terrible. Yo creo que asumir la responsabilidad a todos, ¿no? Desde casa, la escuela, las mismas personas, y revisarnos constantemente qué estamos haciendo, qué tanto yo puedo aportar como persona para la violencia o para evitar que haya violencia, ¿no? Es clave. Y atrevernos de alguna manera, uniéndonos, o sea, ser valientes sin decirlo. Así es. ¿Tú, Fe? Estoy muy de acuerdo con el comentario. Para un tema tan complejo, cada quien tiene que trabajar desde su trinchera. Los que promueven valores dentro de la familia, en las escuelas tiene que ser más allá de lo académico y promover el bienestar social y programas sociales. Desde la cuestión legislativa también tiene que haber un respaldo, etc. Pero si yo lo resumo como al ingrediente clave, es la empatía. Tenemos que seguir fomentando la empatía en las personas, porque si tu bienestar me genera bienestar, o tu sufrimiento es mi sufrimiento, va a ser mucho más difícil la indiferencia ante este tipo de acciones. Sí, Kanda, gracias. 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 Continuamos en Encadena TV.